Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear reuniones en Google Meet con diferente nombre, pero con el mismo enlace. Hay que aclarar que todo esto se puede realizar solo con correo corporativo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es abrir mi Google Chrome. Luego voy a abrir mi correo corporativo, me voy aquí a Gmail. Espero a que carguen. Y voy aquí a usar otra cuenta. Voy a agregar mi correo corporativo, escribo y luego doy siguiente. Voy a escribir la contraseña. Y nuevamente siguiente. Y espero a que cargue. Y listo, como ven ya se abrió mi correo corporativo. Ahora, como yo quiero crear varias reuniones, pero que tengan el mismo enlace, lo que yo voy a hacer es abrir otra ventana en Google Chrome. Y luego en el buscador voy a colocar calendar.google.com. Le doy clic y luego doy Enter. Esperamos nuevamente a que carguen. Y como ven ya se abrió aquí mi calendario. Aquí está todo, los meses, los días, los años. Ahora, como yo estoy en el mes de agosto, me voy a ubicar aquí en este mes. Y voy a crear una reunión el día 25 de agosto. Me voy aquí al calendario donde está agosto, en la parte izquierda. Y me voy a ubicar en el día 25. Luego le doy clic a este número y vemos que ya se sombreó. Después de eso, voy a seleccionar donde dice crear. Y vemos que se abre un nuevo cuadro. Aquí, por ejemplo, yo voy a agregarle un título. Voy a colocar, por ejemplo, curso de microconimía. Después, aquí vemos que están los días y las horas. Vemos que es para el día miércoles 25 de agosto. Pero yo voy a cambiar la hora para las 8 y media hasta las 10 pm. Listo. Aquí donde dice agregar invitados, yo puedo colocar los correos de las personas que yo quiero que entren a mi reunión. Después viene otra ventanita que dice agregar una videoconferencia de Google Meet. Aquí a esta ventanita yo le voy a dar clic. Espero que cargue. Y como ven, ya se creó el enlace de mi reunión. Es esta que dice meet.google.com slash. Y aquí viene el código. Y ahora lo que voy a hacer es guardar. Como ven, ya se creó. Y ahora por último le doy guardar. Ya es. Aquí como vemos en mi calendario dice miércoles 25 de agosto a las 8 y media pm curso de microeconomía. Le doy clic para verlo y aquí está. Y también aquí vemos que está el enlace que solo tendría que copiarlo y luego pegar para unirme a mi reunión. Y así es como se crea un enlace para una reunión en Google Meet. Ahora lo que yo voy a hacer es crear otra reunión. Pero yo quiero que sea el mismo enlace. Entonces para eso nuevamente voy a abrir mi calendario. Aquí vemos que ya está el link calendar.google.com. Le doy enter. Ya cargó la página. Y ahora por ejemplo yo quiero crear una reunión para el día 30 de agosto. Lo selecciono. Le doy clic. Como vemos ya se coloreó la fecha. Y ahora voy a seleccionar la opción que dice crear. Y vemos que nuevamente me abre el cuadrito. Ahora aquí en agregar título voy a colocarle otro título porque este es otro curso. Por ejemplo voy a colocar curso de titulación. En la hora voy a ponerle por ejemplo a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Listo. Nuevamente aquí donde dice agregar invitados que puedo colocar los correos de quien quiero que esté en mi reunión. Y aquí en donde dice agregar una videoconferencia de Google Meet voy a darle clic. Y como vemos ya se creó el enlace con el que yo voy a entrar a mi reunión. Pero como ya les dije anteriormente yo quiero que este enlace sea el mismo que la primera reunión que creé. La cual fue curso de microeconomía. Entonces yo voy a copiar el mismo enlace. Como ven aquí dice meet.google.com que es lo mismo que salen todos los enlaces. Pero lo que cambia es este código. El que viene después del slash. Todo este código es el que yo voy a cambiarlo. Entonces para eso yo voy a darle clic. Como ven me abrieron dos opciones más. Uno que es id de reunión y números de teléfono. Pero a mi me interesa el que dice id de reunión. Entonces aquí en donde dice evitar le doy clic. Y vemos que aquí está el código que se va a cambiar. Este código yo no lo quiero lo voy a cambiar con el que creé en la primera reunión. Entonces para eso me voy a mi ventana anterior. Donde está el curso de microeconomía. Y aquí como vemos está el enlace que yo creé para el curso. Que es meet.google.com slash. Y viene un código. Este que está seleccionado. A este código yo lo voy a copiar. Y luego me voy a mi otro curso. Y aquí lo voy a borrar esto. Y luego voy a pegarlo. Y como ven ya está cargando. Esperamos un momento a que cargue. Y listo. Ahora ya tienen el mismo código. Andas. Vemos que aquí el enlace dice meet.google.com slash. Ops-jagp-vnz. Y me voy a mi curso anterior. Y vemos que también dice lo mismo. Ops-jagp-vnz. Es el mismo enlace para ambos. Y luego por último solo doy guardar. Y listo. Ya se creó mi reunión. Y como vemos aquí en mi calendario. Tengo dos reuniones más. Una que es para el día 25. Que es mi curso de microeconomía. Y la otra que es para el día 30. Que es mi curso de titulación. Y ambas reuniones tienen el mismo enlace. De la misma manera yo puedo crear otra reunión. Y luego editarlo para que tenga el mismo enlace. Y normal no habría ningún problema. Y bueno amigos como ven es una forma muy fácil. De como aprender a crear varias reuniones. Con diferentes titulos de diferentes cursos. Pero que tengan el mismo enlace. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like. Y de suscribirse a este canal. Adiós. Gracias. 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 Gracias.